Deja que te mire No vuelvas la cara Quiero que me clave Tu negra mirada Quiero que me clave Tu negra mirada Ay deja que te mire Quien se pone en medio Quien, quien se pone en medio Deja que me pierda En la noche oscura de tus ojos negros Deja que te mire No siga jugando No siga jugando Deja que te mire No siga jugando Deja que te mire Que no sigas jugando, no sigas jugando, que tus miraditas son de contrabando, que tus miraditas son de contrabando. Ay, deja que te mire, quien se pone en medio, quien, quien se pone en medio, deja que me pierda en la noche oscura de tus ojos negros. Ay, deja que te mire, quédate un momento, quédate un momento, quédate un momento. Quédate un momento, eres el motivo de mi sufrimiento, eres el motivo de mi sufrimiento. Ay, deja que te mire, quien se pone en medio, quien, quien se pone en medio, deja que me pierda en la noche oscura de tus ojos negros. Deja que te mire, solo es un instante. Solo es un instante, deja que te mire, solo es un instante. Solo es un instante, aunque tu mirada ya no es la de antes. Aunque tu mirada ya no es la de antes. Ay, deja que te mire, quien se pone en medio, quien, quien se pone en medio, deja que me pierda en la noche oscura de tus ojos negros.